Gracias, colegas asambleístas, me sumo a este proyecto, al proyecto de resolución que está pidiendo la compañera Tangy que se conforme una comisión. Pero sí sería importante que esta comisión de 11 asambleístas realmente, primero, nos apersonemos del caso. Segundo, lleguemos a resultados concretos, me van a disculpar. Porque ya ha ocurrido aquí dentro de la asamblea de que se conforman comisiones de muchos asambleístas y lamentablemente, por A o B circunstancia, algunos colegas no pueden asistir. Y llegamos a la respuesta para darle al pueblo cero respuesta, nada en conclusión. Y realmente la provincia de Esmeraldas todavía se encuentra afectada. Y la provincia de Manaví todavía se encuentra golpeada. Más de 673 personas fallecieron hace tres años. ¿Cómo olvidar, cómo olvidar ese trágico día? Ese trágico día no sólo para Esmeraldas y para Manaví, sino considero que de luto nacional para el Ecuador entero. Compañeros asambleístas, la pregunta que nos hacemos, al menos los esmeraldeños, ¿qué pasó con el hospital que ya estaba dentro del proyecto y ya estaba asignado cuántos millones de dólares se le iba a dar al hospital de Quinindé? ¿Qué pasó, pues, con el hospital de Borbón, que también estaba dentro de esa lista? Resulta ser que se han olvidado de la provincia de Esmeraldas. ¿Qué pasó con la carretera Quinindé-Las Golondrinas, que estaba también dentro de este proyecto? Por eso, aquí a cada momento se cambia de Secretario de la Reconstrucción, se intenta buscar responsables, pero hasta el día de hoy yo veo un solo responsable de la no ejecución de estos proyectos. Porque si ya estaban en lista, quien sea que esté ocupando el cargo de la reconstrucción, debió de darle soluciones a las provincias afectadas. Y me van a perdonar con el mayor respeto que se merecen mis colegas asambleístas, a cual aprecio, pero no comparto ciertos pensamientos. ¿Cómo puede ser posible que cuando lo tuvimos aquí, al ex ministro de Finanza, Carlos de la Torre, ¿qué pasó, pues, compañeros? ¿Por qué en ese momento no nos acordamos de los damnificados de Esmeraldas y Manaví? Y votaron y salvaron a este señor. Salvaron un señor que dijo que los 300 millones de dólares los devolvió otra vez a la cuenta de la ley de solidaridad. Cosa que es mentira, señores. Es mentira. Porque si esos 300 millones de dólares de verdad hubieran estado en la cuenta de solidaridad, en estos momentos, nuestra gente, nuestros damnificados de Muinne, no estarían viviendo, no estarían durmiendo todavía en albergues. ¿Qué está pasando, señores asambleístas? Colegas asambleístas, ¿qué está pasando con nosotros? Y ese día recuerdo tanto haberles dicho a ustedes, espero que puedan dormir esta noche con la conciencia tranquila de saber que hay cientos de familias, más de dos mil y pico de familias que todavía no reciben la ayuda, que todavía siguen viviendo bajo carpas, sí, con plástico, los hijos en colchones en el piso, las casas que han dado supuestamente para las víctimas, para los damnificados, viven 13, 14, 15 y hasta 16 personas. Y para rematar, les quieren cobrar mil dólares por un acuerdo ministerial. Cosa que nos sumamos a la asambleísta Carla Cadena, de otra línea política, la cual no recuerdo si en ese momento votó para que censurarlo a este ministro sin vergüenza. No recuerdo. Pero sin embargo, esta asambleísta y todo mi bloque de creo, se une a su proyecto de que no les cobren estos mil dólares a los damnificados. Porque si se hizo la ley de solidaridad, fue para cubrir todos esos rubros. No para que les vengan a sacar a personas que no tienen que comer en este momento. No para personas que no tienen cómo llevar el pan de cada día a su casa. Compañeros, pensemos un poco más en lo que realmente nos pusieron aquí. A que estemos, apenas estamos algunos. Los demás parece que este tema no les interesa. A mí sí me golpeó el corazón porque gente que conocía fallecieron de Manaví. Y gente que conozco hasta el día de hoy, querida presidenta, yo sí le invitaría a que vaya a Esmeraldas, viven en cuatro paredes, pero sin embargo no tienen techo, solo tienen un plástico. No tienen ni siquiera un baño. Hay criaturas y viven pisando lodo cuando llueve y tierra. Eso no es lo que queremos del Ecuador, compañeros asambleístas. Estamos aquí para defender las leyes que ya hay. Tenemos la ley de solidaridad, pero sin embargo las autoridades están haciendo lo que se les da la gana. Y el gobierno nacional no está tomando las medidas adecuadas. Yo se hago un llamado al presidente Moreno, que es un hombre que pienso que es de conciencia, que se ponga un momento en los zapatos de los manaditas y esmeraldeños, que todavía están esperando respuesta. Aquí no se trata de venir a meter a la cárcel a unos y a otros, que si hay corrupción, ha existido eternamente en todos los gobiernos. Ahora la vemos que la década robada fue el que más corrupción existió, pero lo que necesita el pueblo son resultados. ¿De qué nos sirve? Sí, que vayan, paguen cárcel, pero deben de devolver hasta el último centavo que se llevaron, porque la gente lo que quiere es que les solucionemos los problemas. Y hoy día un abrazo inmenso para toda mi gente de Esmeraldas, para mi gente de Muisne, para mi gente de Chamanga, para mi gente de Tonsupa, que yo sé que nos están viendo, que no vamos a parar de luchar por ustedes. Y si tenemos que unirnos a compañeros de diferentes bancadas, de diferentes partidos políticos, para tener un mejor Ecuador, pues esta asambleísta sí lo va a hacer. Muchas gracias.